La nómina a proveedores, equipo de cómputo y hasta propaganda fue robada la mañana de este jueves de la casa de campaña de Nacho Alvarado. El atraco ocurrió cuando había mujeres y niños dentro del inmueble, relataron colegas de partido del contendiente a la alcaldía de Morelia por el Partido Acción Nacional. El acontecimiento fue en el domicilio número 684 de la calle Gertrudis, Bocanegra, en la colonia Cuauhtémoc de esta ciudad de Morelia, cerca del bosque Cuauhtémoc. Hasta el sitio se trasladaron los oficiales de la Fuerza Ciudadana para atender la emergencia, pero al final no hubo detenidos, señalaron los propios representantes de la ley. El equipo de campaña de Nacho Alvarado confirmó el robo, además del hurto del dinero, del equipo de cómputo y de la propaganda, instante en que precisaron que se ignoraba la cantidad de efectivo que fue sustraída. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Cel Varela.